¡Opa! Un guitarrí. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy va a ser un vídeo diferente, hoy va a ser la primera vez que simplemente estoy hablando a cámara durante un largo rato y pues espero hacer el vídeo lo más dinámico que pueda. La idea principal era hacer una crónica sobre el Giro de Italia, sobre lo que había acontecido este Giro, pero bueno, lo tonto ha pasado ya una semana, nada más y nada menos, desde que acabó y ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Además, a mí personalmente el Giro me desesperó un poco en algunos momentos, no fue tan bueno como yo me imaginaba, aunque por otra parte sí que tengo esa alegría de volver a ver a Miquel Landa en un podio de una gran vuelta. Hacía ya tiempo que no se le veía, desde aquel Giro de Italia que ganó Alberto Contador, había estado cerca, a un segundo del podio, por ejemplo, en el Tour, cuando le ganó Bardet, esa tercera plaza, pero bueno, me alegro mucho por Miquel, aunque el Giro ha sido bastante descafeinado, por decirlo de alguna forma. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Bueno, pues en este Giro ha habido varias cosas de las que sí que se podría profundizar bastante, y una de ellas es la victoria de Vinillán Girmay. Mucha gente ha hablado ya de ello, pero vamos a ir un poco más allá. Vamos a hablar de lo que es, para mí, un evento que se está dando ahora mismo en el mundo del ciclismo y que no se le está dando la relevancia que realmente tiene, y es la globalización en el mundo del ciclismo. Hasta hace unos años, los países reinantes en la categoría eran los países europeos, sobre todo, con casos excepcionales, pero sobre todo, pues eso, recordemos países como Italia, como Francia, España, Suiza, Alemania, todos esos países europeos siempre habían tenido muchísimo nivel en el deporte de las dos ruedas. Y últimamente están empezando a salir potencias emergentes y además con cada vez más ciclistas. Ya no se está dando ese proceso de que únicamente salgan uno o dos o tres ciclistas buenos de ciertos países, sino que en esos países ya hay mucha cantera y muchos ciclistas con potencial para la máxima categoría. Hablemos, por ejemplo, de Colombia. Colombia es uno de esos ejemplos, que igual hace 15 o 20 años sacaba uno o dos o tres corredores buenos, pero es que ahora miras la lista de ciclistas colombianos en el World Tour o en el profesionalismo y es muy larga. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la globalización que se está dando en Sudamérica, en Asia, por ejemplo, y sobre todo vamos a centrarnos en África, que es el origen de Vinian Girmay y hoy vamos a hablar sobre ello. Así que si os parece interesante y os gusta el tema, quedaros conmigo y acompañadme en este vídeo. Vamos a hablar de globalización, pero porque es un hecho, un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Sin ir más lejos, si nos vamos a Asia y empezamos por Kazajistán, es un país con un equipo de World Tour propio y con un montón de ciclistas de muchísima calidad. Sin ir más lejos, Alexei Luchenko. Y además, si miramos más allá, si miramos la cantera de ciclistas jóvenes que están saliendo, también tenemos una lista muy larga, sin ir más lejos también con los hijos de Vinokurov, que están ahí en justo un paso previo al equipo World Tour, en el equipo continental. Y bueno, he destacado esos dos nombres porque son los que más conozco, pero sé que hay muchos ciclistas del país que son muy jovencitos y van a llegar arriba. Si nos vamos un poco más hacia el este, pues nos encontraríamos, por ejemplo, Japón. Japón tal vez no tenga tantos corredores de muchísimo nivel, pero sí lo que tiene es muchísimas competiciones. Y equipos muy potentes como el Lucio o como el Matrix, por ejemplo, en ambos equipos hemos visto ciclistas españoles y se sabe que las competiciones, pues, tienen mucho público, mucho seguimiento y aunque todavía igual nos falte un ciclista referente, ahí están. Y dentro de unos años estarán y estarán al máximo nivel también. Si bajamos un poquito y vamos a Oceanía, no hace falta ni mencionar países como Australia, con muchísimos ciclistas de altísimo nivel, y Nueva Zelanda, que también es un país que está sacando muy buenos ciclistas, como George Bennett, por ejemplo, sin ir más lejos. Si vamos a Sudamérica, es ese continente que entre 2010 y 2020, más ciclistas ha traído al World Tour de manera sorprendente, por decirlo de alguna forma. No en cuanto a cantidad, sino en cuanto a la sorpresa, a la revelación. Sobre todo con la aparición de Nairo Quintana, que fue un ciclista, no diría revolucionario, pero que sí que trajo esa frescura que hacía falta y hizo que nos fijásemos en Colombia, en Ecuador, en esos países. A parte de estos dos que menciono, pues también tenemos el ejemplo de Costa Rica, de Puerto Rico, también Venezuela está empezando a asomar, Argentina también, por ejemplo. Son países que están empezando a sacar corredores muy potentes, pero que igual todavía les falta esa nómina de ciclistas de 15 o 20 que estén al máximo nivel. Pero están en ello, están en ello todavía. Sí que es verdad que Colombia y Ecuador llevan ventaja en ese aspecto. El resto está todavía poniéndose en marcha, por decirlo de alguna forma, pero lo lograrán. Y de aquí a unos 5 o 10 años seguro que pensaremos en ello y nos daremos cuenta de que este proceso se está dando y de que es real. Si vamos a la parte del norte del continente, no hace falta ni mencionar Estados Unidos y Canadá, dos potencias ya asentadas en el mundo del ciclismo, en todas las categorías y en todas las versiones del ciclismo. Pues ya podría ser en pista, en mountain bike o en carretera. Tienen ciclistas muy potentes y no cabe duda que tienen muchísimo nivel. Y si nos vamos a Europa, ya he mencionado, pues esos países que eran referencia y que siempre lo han sido, pero es que ahora están apareciendo nuevos y con muchísima potencia. Dos ejemplos claros, Eslovaquia y Eslovenia. El ciclismo está de moda en esos países y no hay más que mirar a Peter Sagan, Tadej Pogacar, Primo Roglic, y bueno, una nómina increíble de ciclistas de muchísima calidad en ambos países. Y están apareciendo otros, pues como podrían ser Estonia y Letonia, que son países, pues que los recordamos, por ejemplo, igual del baloncesto, tal vez, ¿no? De esos partidos contra la selección española, pero que también tienen ciclistas de calidad y los van a tener también. Si nos fijamos en categorías juveniles y su 23, pues están ahí pisando fuerte, como también lo están pisando pues Dinamarca y Noruega. También salen ciclistas muy potentes de Polonia y, bueno, Portugal incluso, que es un país que igual lo conocemos mucho porque tiene muchos equipos profesionales y una gran cantidad de ciclistas, pero ahora están llegando cada vez más y cada vez mejores al World Tour. Y llegando al continente africano, pues es el último en llegar, en esto del ciclismo, por decirlo de alguna forma, pero el que está, yo creo que en estos últimos 2-3 años, en esta nueva década, sorprendiendo. Si la década anterior fue el caso de los países como Colombia y Ecuador, por ejemplo, pues yo creo que esta nueva década es para los países africanos. Y sobre todo la importancia, y yo lo que yo quería recargar hoy, son para los ciclistas negros. Porque sí que es verdad que en África, un país como Sudáfrica siempre había tenido muy buenos ciclistas, véase a Luis Menges, véase a Van Resburg y otros tantos ciclistas como Dion Smith, por ejemplo, también, pero todos ellos eran ciclistas blancos. Yo quería hacer ese matiz y hacer hincapié en los ciclistas negros que están empezando a despuntar. Para entrar en contexto con el ciclismo en África, vamos a recordar esos inicios del ciclismo que también están acompañados por países del Magreb, sobre todo del norte de África. Y es que en 1910, por primera vez, 3 ciclistas argelinos participaron en el Tour, aunque lo hicieron con la licencia francesa. Y en 1913 fue cuando, por primera vez, un ciclista argelino nacionalizado allí, en Argelia, participó en el Tour. Su nombre era, tengo aquí la chuletilla, me vais a perdonar, Ali Neftali fue el primero en hacerlo, pero no fue hasta 1950 cuando el primer corredor africano ganó una etapa. Y fue Marcel Molines, eso es, fue Marcel Molines quien ganó la etapa, aunque no fue algo que se le diese mucho bombo, porque en esa misma etapa hubo un cierto escándalo con un compañero suyo con el que iba en fuga y no se le dio la importancia que tenía. Y menos aún cuando al día siguiente un segundo ciclista africano ganó una etapa. En este caso fue un corredor marroquí, voy a mirar la chuleta de nuevo, su nombre era Custodio dos Reis, eso es, y fue quien, Custodio dos Reis, perdón, y fue quien ganó la etapa al día siguiente, convirtiéndose así en el segundo ciclista africano en ganar una etapa en el Tour de Francia. Entonces, claro, si ya el primer día con la polémica con el compañero en fuga había restado importancia a esa primera victoria, pues imaginaros al día siguiente lo que ocurrió. Como comentaba, esos países que tenían fuerza hace más de 50 años en el ciclismo eran los del norte de África, los que eran colonias de países europeos y que llevaban esa cultura del ciclismo a las colonias. Ocurría lo mismo en Eritrea, que es el país donde nace Biniam Girmay y donde nacen también otro montón de ciclistas de muchísima calidad. Eritrea fue colonia italiana, luego lo fue británica, hasta que en 1993 obtuvieron su independencia. ¿Qué pasa? Que desde entonces se han encontrado constantemente en conflictos y en situaciones de guerra, entonces es muy difícil que un deporte nuevo se desarrolle y que consiga sobre todo ciclistas de calidad. Aunque es incluso difícil que salgan ciclistas en un contexto tan difícil, tan duro, pues es muy complicado desarrollarse en un deporte de tan alto nivel. Eritrea yo creo que ahora mismo es ese país de referencia dentro del continente para tener una gran nómina de ciclistas. Al igual que sería Colombia en su continente, pues aquí en África es Eritrea. Con ciclistas como Merhawikudus, Nadnael Bergein, Emanuel Greves-Javier, Nadnael Tefastión también, Daniel Teclejaimanot, aunque ya no sea ciclista profesional. Y un nombre que ha destacado ahora hace muy poquito, muy recientemente, y que es muy joven, es el de Genok Mulu-Baran. Ha fichado por el Vardiani esta misma temporada, hace un par de meses, y ha devotado en el Tour de Noruega. En su palmarés tiene el campeonato de África en línea y el subcampeonato en contrarreloj. O sea que ya veis que hay varios ciclistas de mucha calidad y el que encabeza esta lista sería Vinian Germay. Yo lo seguía ya desde hace unos cuantos años, cuando estaba corriendo para el Delco y ganaba etapas en el Tour de Ruanda o la Tropicale a Misa Bongo, pues por delante de ciclistas como Graipel o Bonifacio, en otros casos, que eran sprinters muy rápidos. Entonces él empezaba ya a destacar cuando aquello. En 2021 fichó por el Intermarché a mitad de temporada, tras la desaparición del equipo francés, y consiguió nada más y nada menos que 5 top 10, una victoria en una clásica francesa y el subcampeonato del mundo en categoría sub-23. Nada mal, la verdad. Y este año, para sorpresa de todos, lleva 3 victorias y 3 victorias muy importantes. La primera de ellas en Alcudia, en enero en Mallorca, después ganó una clásica muy importante en Bélgica, como es la Gante Gebelgen, y ahora recientemente ha ganado una etapa en el Giro Italia. Aunque después se tuvo que retirar por el incidente que tuvo con el tapón del champán, ya veis que ha obtenido 3 victorias, que no son 3 victorias de poca categoría, por decirlo de alguna forma, que a muchos les gustaría también, ojo, tenerlas, sino que son victorias muy importantes y de altísimo nivel. Entonces no hacen falta más pruebas y más evidencias para ver la calidad del corredor que viene. Si nos vamos a otros países, pues por ejemplo, en Algeria hay un sprinter muy rápido, que sería Youssef Regigi, con 10 victorias profesionales. Tal vez no son 10 victorias, como en otros casos, de mucha categoría, dentro de las categorías de la UCI, de muchísimo nivel, pero que a muchos les gustaría tenerlas. O sea, se dice 10 victorias como si fuese fácil, y no, no lo es. Entonces, un corredor de muchísima categoría en Algeria. También en el caso de Etiopía, a destacar nombres como Chabu Germay, con 11 victorias profesionales también. Y un ciclista muy conocido aquí en Euskadi, que sería Mulu Haile Michel, que ahora mismo está en el filial del Caja Rural, y corrió en profesionales con el propio Germay en el Delco, hace un par de añitos. Y ahora está, pues, en el filial del Caja Rural, viendo si puede volver a correr en profesionales. Si nos llevamos un poco más al sur, iríamos a Sudáfrica. Lo he mencionado antes de pasada, pero claro, Sudáfrica es un país que ha tenido muchos ciclistas muy buenos, pero como he mencionado, ciclistas blancos, no ciclistas negros. Y claro, ¿por qué es esta razón? Bueno, pues, por un lado, por tema de clase, y por tema de cultura. Como digo, África ha sido un continente lleno de colonias de países europeos. Y a estas colonias, lógicamente, venían muchos colonos a vivir y se quedaban allí durante mucho tiempo. Claro, ellos son los que traen cosas culturales de sus países de orígenes, y uno de ellos era la bicicleta y el ciclismo. ¿Qué pasa? Al principio solo se lo podían costear ellos. Entonces, se ha dado un proceso de, primero, destacar los ciclistas blancos, simplemente por un tema de cantidad. Cuanta más gente practica el ciclismo, pues más posibilidades hay de que haya ciclistas profesionales. Y así era con el caso de los blancos, y así está ahora con el caso de los ciclistas negros. Cuantos más personas negras practiquen el ciclismo, más posibilidades habrá de que haya muy buenos ciclistas, y más posibilidades habrá de que haya ciclistas profesionales negros. Y eso es algo que yo creo que todos tendríamos que tener en cuenta, y tener en cuenta también de cara a los próximos 15 años, por ejemplo, por poner una cifra, porque van a ser los últimos en llegar al mundo profesional, pero lo van a hacer. Y entonces es un proceso que va a costar tiempo, pero que va a llegar. Ya vemos el caso, es que estamos hablando de ello, el caso de Guilmai, es solo la punta del iceberg de todo lo que viene. Si nos vamos a otros países dentro del propio continente, pues si no ir más lejos nos iríamos a Ruanda, que igual también es un país que no tiene un ciclista de referencia, pero tiene una competición de referencia, y es el Tour de Ruanda, con una cantidad de público exagerada, y el país ha tenido premio. En 2025 se acogerá el Mundial de Ciclismo allí, en el país. Así que a mí me parece una muy buena noticia, y una gran noticia para el ciclismo africano también. Otro país que podríamos destacar, pues sería Kenia, lugar de nacimiento de Chris Froome, aunque luego se nacionalizase, perdón, como británico. Como británico, también Benin, es un país que recientemente ha tenido el Tour de Benin, y es un país que yo he conocido, pues después de donar ropa de ciclismo, que yo realmente no sabía a qué país iba a ir, bueno, pues me llegó una carta de la Federación de Benin, dándome las gracias, y oye, yo me alegro mucho de que el ciclismo también se esté potenciando en países tan pequeñitos como ese. Otros tantos nombres, pues serían Egipto, o serían Marruecos, también donde estamos viendo equipos y ciclistas que van saliendo, y bueno, ya veis que la lista es larga, y que están todos estos países dentro de ese proceso de avanzar dentro del deporte, y de tener cada vez más cantera, y un mayor potencial, obviamente. Al final es lo que he estado diciendo durante todo el vídeo, se está dando ese proceso de sacar ciclistas, simplemente de darles la oportunidad de poder dársela, de que primero haya uno, de que luego haya dos, de que haya tres, y cuando ya haya muchos, pues que cada vez lleguen más arriba, y ese es el objetivo que tienen tanto ellos, como yo creo que deberíamos tener todos, de, en la medida que sea posible, conseguir que el mundo del ciclismo sea global, y de las mismas posibilidades a todos los ciclistas. Y por mi parte, esto es todo por hoy. Espero que el vídeo no haya sido demasiado aburrido, haya sido lo más dinámico posible, y haya sido un tema interesante. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, si queréis podéis suscribiros, dejar un like y un comentario, que nunca lo suelo decir, pero os agradece. Así que nada, nos vemos en la próxima. Aburr.